bienvenidos muchachos bienvenidos otra vez estoy por aquí en este canal me explotan demasiado yo no gano ayuda por favor pues estamos aquí en un nuevo vídeo ahora con un invitado al que también estoy reviviendo para explotar como es Emiliano Pareja bienvenido Emiliano gracias bienvenido andale si bueno si se ve que te está explotando ahí desde el peinado que ya todo este te hiciste el corte del cr7 ya este pero en drogas entonces si se ve se ve te ves mal la verdad pero bueno ya hablaremos de otro que que también está en una situación complicada te voy a pedir más respeto Emiliano porque yo no me parezco a ese señor yo sí tomo coca qué orgullo para tu familia pero bueno vamos a empezar muchachos porque si no se nos hace muy largo el vídeo como vieron en el título y como ven en la miniatura renato y barra muchachos el refuerzo bomba se puede decir de hace dos torneos pues se termina su contrato con el cuadro rojinegro tiene que volver a reportar con América pero al día 21 de junio no reportó las pruebas físicas con América se dice que se le busca acomodo en algún equipo y pues suena el cruz azul Emiliano renato el cruz azul sí o sea también o sea es es este bueno o sea estuve viendo las redes sociales y si manejaban ese rumor pero pues la verdad sólo vi de una periodista que también fue la misma que dijo que llegaba Hugo González con aqueloba y Dorlan Pabón al Atlas y pues por lo que sea eso no se dio entonces yo la verdad no estoy tan seguro o sea se puede dar se puede dar pero no creo porque la verdad para mí el cruz azul en este cruz azul es indispensable donde la verdad sabemos que el ataque no llega por los extremos llega prácticamente del medio porque ahí está Luis Romo este y manda los famosos pelotazos que tú dices al cabecita Rodríguez entonces para mí o sea para mí para primero el cruz azul no lo necesita y la verdad no creo que se vaya a dar este pero si no reportó con América las pruebas físicas entonces eso es algo que llama mucho la atención al final es algo que se sabía no realmente en América no lo quieren no por un tema futbolístico sino por el tema personal que tuvo con su esposa y pues América no lo quiere no se puede dar el lujo de tener un jugador así entre sus filas y por eso le buscan a como vale 6 millones de dólares es un precio muy alto para pues prácticamente cualquier equipo de América pagar eso y otra sesión no sé qué tan viable sea Emiliano porque también su sueldo es un problema y toda sesión tiene que venir con que la América aporte un porcentaje y es ahí donde creo que no están cuadrando las cuentas y no o sea llama mucho la atención que a día de hoy la América no le haya encontrado acomodo porque pues es un jugador mundialista o sea que ya fue campeón en la liga este también campeón de copa entonces es un futbolista ya con una trayectoria pues bastante amplia y que pues no sea en el último año no es que ya ha hecho el mejor torneo ahorita vamos a ver pero o sea creo que es un jugador por el que varios equipos pues incluso de Europa ya jugó allá en Europa pues tal vez se pelearían por él tal también en la MLS porque no pero pues creo que el tema o sea lo que le pegó mucho fue esa situación que tuvo ahí este de agresión este a su esposa este entonces la verdad ya eso es un problema con con Renato Ibarra que que no tiene ahorita pues un mercado y que literal su destino pues ahorita es muy incierto también como dices el problema del sueldo pues es 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 un problema gigante porque es un futbolista que gana más de un millón de dólares por temporada o sea tú me dirás de Atlas tan solo de Atlas que futbolista tan siquiera se acerca o sea nadie. ¿Quién estará en el top de de mejores pagos de Atlas? ¿Camilo? Yo creo que entre Camilo y y Fulver Rocha no sé o Fulver Caraglio pero no creo que ganen ni la mitad. Pero sí no o sea viven lejísimos de lo que gana Renato Ibarra entonces es es un problema pues gigante lo de lo del sueldo de Renato Ibarra. Para los yo saben que les traigo las estadísticas ustedes deciden en comentarios su rendimiento pero Renato Ibarra en un año que estuvo o sea dos torneos juega veintinueve partidos de treinta y cuatro se perdió cinco no eso nos demuestra que fue regular pero en esos veintinueve partidos los muchachos hizo cuatro goles cuatro goles sin a ver a ver a ver a ver a ver para goles los esperados que tenía también con el América o sea creo que en goles pues bien considerando que es un jugador de banda que no es un delantero de goles bien pero de asistencias ajá y eso considerando que su mejor temporada en América hizo también cuatro goles en su mejor temporada con América hace cuatro goles pero hace nueve asistencias y aquí no hizo ninguna asistencia Renato Ibarra o sea comparado con Malcorra. Dato más crudo el de Malcorra. Es lo que veníamos hablando. Si lo comparas con Malcorra pues hasta parece que Renato vive lejos porque Malcorra se va se despide de Atlas con cinco goles también van a decir este cinco goles todos de penal pues hay que estar ahí para meterlos también y se va con cinco goles y cuatro asistencias entonces. Exactamente. Y Malcorra jugando todos los minutos de todos los partidos. Es correcto. Bueno salvo el último partido ese contra Necaxa pero digamos jugó jugó casi todo. Ajá jugó casi todo el segundo tiempo y participa en nueve en nueve goles. Renato Ibarra solo en cuatro. Entonces pasa más por el nombre de Renato Ibarra que por lo que realmente demostró en Atlas porque estás de acuerdo Emiliano que jugó cinco partidos de la temporada. Los últimos cuando tenía que ganarse la renovación cuando sabía que en América no lo quería y que tendría que buscar ya equipo. Ahí fue cuando se pone a jugar y se lesiona en la ida de los puertos de final contra Puebla y se acabó Renato Ibarra. Lo último que vamos a ver de Renato es ese partido de ida contra Puebla donde medianón medianón. En temas deportivos no no fue pues yo creo que de lo esperado no no fue o sea tal vez en goles el rendimiento bien pero o sea en el tema para lo que lo trajeron que era para generar asistencias generar juego pues poco o pues casi casi nada o sea en ese tema de asistencias. También es cierto que queda un mes de mercado de fichajes este al menos aquí en la liga MX. América tiene tiempo para estudiar ofertas por él porque es un hecho que no lo van a mantener en cuapa. Eso está clarísimo pero pues América yo creo que si no logra venderlo va a tener que terminar aceptando una sesión porque todavía tiene contrato. Es el problema de Renato con América que todavía tiene contrato y que entre pagarle el sueldo completo para tenerlo ni siquiera registrado o pagar una sesión en donde pagues un porcentaje nada más y que recibas que te gusta uno o dos milloncitos por la sesión. Pues sí, no digo no es negocio. No, no, o sea lo de Renato ya no es negocio con América pero ahora van a buscar perderle lo menos posible, ¿no? Es correcto. Y ese es otro tema que aunque lo rebajes, no sé, a tres millones ponle tú que América diga con tal de que se vaya como en el tianguis a mitad de precio. El problema es su sueldo. Renato Ibarra no se arregla con Atlas porque quiere el mismo sueldo que con América y solamente los equipos del norte o América son los capaces de pagar ese esa ficha. Sí, o sea, prácticamente no, es es imposible ya este ahora sobre todo con este tema pues de la pandemia que le pegó económicamente a todos los clubes pues ya es o sea imposible de pagarle pues los los que tú dices o sea los regios este Monterrey Tigres le pueden pagar el sueldo pero es prácticamente pues un jugador que no que no necesitan y el resto de la liga imposible imposible que lo paguen o sea nadie de los bueno de los tres grandes porque pues Chivas ya sabemos que no este de los tres grandes no creo que puedan pagar el sueldo o sea este tal vez por ahí este no sé León podría pero pues ya está completo Pachuca también para qué sí sí no o sea ya en la liga no tiene cabida este jugador entonces pues habrá que ver o sea yo yo como tú dices o sea yo creo que sí ya con tal de venderlo pues lo van le van a bajar lo más que puedan hasta hasta donde ya el jugador se decida se decida a irse pero si el definitivamente este creo que tal vez el tema de la carta o incluso el de su problema familiar no es el más es no es el mayor de los problemas yo creo que ya el mayor de los problemas pues es el sueldo es correcto pero bueno Emiliano para que no se haga tan largo el video terminemos con conclusiones si tuvieras que calificar la temporada de Renato Ibarra en Atlas del uno al diez qué calificación le darías y si crees que pudiera quedar en algún equipo de la liga MX y en cuál sí a ver si le tuviera que dar un una calificación pues a ver no sé o sea es un jugador que no rindió tal vez como se esperaba y también hay que recordar que tuvo pues una una lesión a principio de temporada pero pues se se arregló rápidamente pero no sé yo creo que tal vez le haría un un seis entre un cinco y un seis porque no no fue lo esperado pero también no fue el desastre entonces un seis normalito este y si se va a quedar en la liga yo 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 estoy firme en que no no se va a quedar y si se va a quedar en algún equipo pues en el único que lo veo no sé tal vez sería León o Pachuca o Cruz Azul porque son los únicos que pueden pagar su sueldo y pues pero ya vimos a lo de Cruz Azul no no creo en el León también ya está completo el equipo en Pachuca también entonces no yo creo que ya en la liga no no va a yo creo que es un un jugador que tiene muchas características buenas es rápido es hábil le pega bien al balón pero el problema de las lesiones es algo que puede echar para atrás a muchos equipos es un jugador que puede jugarte una temporada completa o se la puede perder toda en una lesión y es un volado lo de Renato entonces yo si tuviera que calificarlo por goles aprobaría por asistencias diría que a la par de correr porque su trabajo no lo hacía el su principal trabajo que era centrar desbordar no lo hacía no lo hacía entonces para mí se gana un 4 Renato Ibarra se lleva un 4 pero sorprendentemente yo creo que si se queda en la liga MX y que Atlas puede quedarse con él pero sería hasta el final del mercado de fichajes cuando América ya no tuviera más opciones ojo no hay nada oficial muchachos es lo que yo creo no hay ninguna fuente que diga que se va a quedar es más es muy probable que no se quede pero para mí ese es un escenario posible América sin opciones termina aceptando otra sesión de seis meses con Atlas que es el único que lo acepta es el único equipo que lo quiere que se aventó el paquete entonces pues ahí a ver nada más rápido ahí sería un problema porque entonces el jugador ya no hizo pretemporada entonces va desde va a debutar hasta la jornada 5 y ahí ya perdiste que es que no un tramo de temporada entonces no se puede dar pero pero Renato conoce el plantel o sea ya ya sabe quién es coca en qué posición juega quiénes son sus compañeros es el mismo plantel de Atlas no o sea es el mismo plantel pero o sea tiene que hacer exámenes médicos entrenar hacer pretemporada todo eso entonces o sea va a debutar tal vez jornada 3-4 si pasa eso que tú dices pero bueno muchachos con esto terminamos el vídeo estamos a nada de los mil suscriptores entonces si les gustan esta clase de vídeos suscríbanse regálenos un like por qué no y en comentarios participen cuál creen que será el futuro de Renato Ibarra acá los estaremos leyendo ¿no? entonces gracias Emiliano por haber estado en este vídeo gracias qué bueno que reviviste yo pensé que ya te tenía que ir a buscar a uno de los barrios bajos de ahí de Coyoacán no aquí el orgullo de Coyoacán presente y no no hombre este para revivir muertos pues mejor revivimos a Villalobos que tiene como 10 años sin aparecerse por acá pronto lo van a ver o sea no sé cuándo pero pronto pronto sí 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 es como una estrella fugaz la verás algún día correcto el límite de tiempo para que aparezca Villalobos está entre un mes y un año entonces pues por ahí por ahí puede ser antes de que empiece la temporada en algún vídeo lo ven es correcto en algún no aparecerá pero bueno muchachos gracias por haber estado participen suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.